He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago Muchas han tratado de tomar este potro Mas no me he dejado Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos Así como Don Gavino nunca ha tenido razones He sido el villano de mil corazones Vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones Pero que tanto es tantito una poluca de vino Un sincero abrazo para mis amigos Cuando no hay dinero y eres requerido Sea agradecido No tengo necesidades de investigar amistades Me da el corazón, me da las cantidades Y arriba o de abajo yo nunca me rajo Esa no es mi clase Ahora que aquí estoy parado Se me vienen pensamientos De los que se fueron Y que me quisieron Hoy me tomo un trago Y miro pa'l cielo Llevo su recuerdo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a lo lejos se verán El equipo siempre listo pa' llamear Vivo al día, no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas al dar Fuerte soy, nunca débil me verán Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las flevitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío voy a disfrutarlo Las cachas doradas bajadas al cinto La gorra bien puesta, los lentes al tirón Ya sea Prada, Gucci, tal vez Ferranamo Listo con estilo pa' que la jugamos No tolero envidias, menos traicioneros Los que se animaron están con San Pedro Saquen el cuaderno y apunten los versos Conmigo mi nombre de Tarea les dejo Porque nuestro partido es deuda de muñeces Su compita, mire de la guitarra Jalo pa' la playa el fin de semana Ahí nos destrampamos con unas muchachas Agarro la peda hasta amanecer Con un pasecito estamos al cien Se oyen los motores de motos tronando Andan por las dunas, tierra levantando Me pega la brisa del mar otra vez Gozar esta vida se puede una vez Me gusta la banda, me gusta el norteño Bailar las flevitas me pone contento El de la guitarra está amenizando El mundo es mío y voy a disfrutarlo Por las calles ya me miraron pasar Mis muchachos bien cuidado me traerán Caravanas a los lejos se verán El equipo siempre listo pa' chamear Vivo al día, no me voy a preocupar Si mi Dios se baja a reclamar Listo estoy para las cuentas saldar Fuerte soy, nunca débil me verán Dicen que soy increíble y adoro No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de aportarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en meses por tan mal Desde el bebé me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Pero da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi coleccionó un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy ángel del billar 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 Solo pido que me traten con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busques, no se van a sorprender Ahora dicen que soy mal agradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde plebe me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Padrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven La humildad no es algo que yo les presumo Pero tengo claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobresalir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a pie ya no me ven Si supiera que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven ¡Adiós! ¡Así no!